y estoy muy agradecido y como yo, mira cualquiera porque simplemente son ganas de trabajar y ganas de formar un futuro y hacer una carrera profesional muy grande así que el que quiere puede y échenle pichón A todos los chicos que sueñan o que piensan trabajar en televisión o ser cantante o bailarín les digo que nunca, nunca dejen ese sueño porque todo se puede lograr al principio yo decía, Dios mío me gustaría estar ahí pero no puedo fíjense que se presentó la oportunidad y si algún día se les presenta lo mejor que pueden hacer es aprovecharla poniéndole todo el corazón, todo el cariño y todas las ganas del mundo Mire yo lo que el mensaje que le haría a las personas, a los chamos de mi edad, a los menores es que sigan su sueño, aquí hay personas que tú dices, mira este es el sueño de ellos y lo siguieron y lo lograron y si todo en la vida se puede, todo en la vida es posible simplemente tienes que poner el empeño y las ganas que tienes que ponerlo y dedicarle el tiempo que es, si no lo vas a poder, esto es más que nada es tiempo y el corazón que nos le mete a esto Yo a todos esos chicos que están en sus casas viendo televisión y que les gustaría entrar a este medio que nos vengan nosotros y de repente se sienten identificados, que quisieran llegar a ser como nosotros quizás, mira yo les digo que no es imposible, nada es imposible, solo aprendí con esta serie de verdad yo, para mi era imposible estar en una serie, quizás no actuando, pero cantando y bailando para mi era imposible totalmente y aquí estoy, todo es cuestión de esforzarse, de tener claro lo que quieres de saber aprovechar las oportunidades en el momento preciso que te llegan, saberlas detectar y aprovecharlas al máximo, ese es el secreto, yo pienso que es la clave y bueno, el que le guste el canto, mira pues estudia todos los días canto, esfuércese echele pichón con lo que le gusta y bueno, algún día alguien le va a dar una oportunidad y es ahí donde tienes que saber detectarla y aprovecharla Nadie en alcanzarle la vida, si tú te lo propones y trabajas por tus metas y sueños lo vas a lograr, créeme que yo pasé por eso también o sea, somos gente normal, vinimos a hacer un casting como todos y bueno, quedamos pues pero inténtalo, lucha por tus sueños Bueno, mi mensaje principal para toda la gente que siempre nos sigue a todo el elenco de Somos Tú y Yo que nos tiene como ejemplo, como modelo a seguir pues bueno, es simplemente demostrarles que aquí como nos ven, así somos y como nos ven en la tele, así somos en la calle somos personas reales de carne y hueso y este, que tenemos sueños, que sentimos como sienten todos ustedes que tenemos aspiraciones como las tienen todos ustedes yo en ningún momento pensé, este, que yo iba a llegar aquí a poder protagonizar una serie juvenil y este, y así como ahorita pienso eso, no sé que pueda venir mañana y de repente viene mi Grammy que tanto lo sueño, ¿me entienden? entonces, este, lo más importante es nunca dejar, nunca dejarse decir por nadie que no puedes llegar que no lo puedes lograr, eso es imposible, para mí eso es una de las pocas cosas imposibles en la vida permitirse a uno, este, o permitir a otra persona que te prive de llegar a donde tú quieres llegar si ustedes sueñan con ser grandes profesionales, si sueñan con ser arquitectos no solamente artistas, si sueñan con ser profesores, si sueñan con ser con lo que tengan en su mente y en su corazón hacer, siempre trabajando duro, jugando limpio y confiando en Dios, van a poder llegar a donde quieran llegar en la próxima parte, muy pendientes, porque despejaremos la gran incógnita y le iremos quién es nuestra nueva compañera en este especial de Así Somos Tú y Yo y ustedes se preguntarán, ¿qué hacen ellos mientras no están grabando dentro del estudio? además de aprendernos los libretos y ensayar las escenas, miren lo que hacemos y nosotros como nos aburrimos